La monarquía musical con cariño Para mi gente, gente, bailadora Vamos a bailar bonito, vamos a bailar sabroso Y yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Y yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Esos son unos tormentos que duran hasta morir Esos son unos tormentos que duran hasta morir ¿Dónde está la primera pareja? Invítanos a bailar, invítanos a gozar Cuando se la cuenta, bailamos y gozamos Con cariño se baila San pateadito, san pateadito Nos vamos bailando, nos vamos gozando Con alegría, con sabor Y yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer ¿Dónde está la pareja? Invítanos a bailar, invítanos a bailar, invítanos a bailar ¡Vamos bailando! El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Esos son unos tormentos que duran hasta morir Esos son unos tormentos que duran hasta morir Junta, 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 pajarita Vuela muy alto Y cómo es el estilo sabroso Para mi gente, gente bailadora Donde son 12 leyes, vamos bailando, vamos gozando Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Se baila bonito Digo yo Cantamos con sentimiento, con sentimiento Pasa el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Pasa el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Pajarito vuelve ya, me hace falta tu calor Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve tu nido, vuelve ya Ay pajarita, vuelve por favor Pasa el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Pasa el vuelo y se me fue, yo no sé si volverá Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Pajarita vuelve ya, me hace falta tu calor Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayesayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Obes y mujeres con las palmas arriba Obes y mujeres con las palmas arriba Obes y mujeres con las palmas arriba Yo quiero que no se sientan los más negros Con las manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Suena sabroso, yo me tiene fe Y la batería musical te canta ¡Exclusivo! La batería musical te canta Suba en el piano, bota Corre en que de mi vida, te saqué de mi ilusión Corre todos tus recuerdos, te saqué del corazón Y yo no me quede en el alma, yo recuerdo de tu amor Y yo no me quede en el alma, recuerdo de tu amor ¡Ay, amor! No me importa la pobreza, lo tanto es tan fruto a ti Si tu amor es mi riqueza y en tus brazos es mi cariño Ver el cariño del alma, recopóñera y se va Ver el cariño del alma, recopóñera y se va Como un día yo te quise, así te voy a olvidar Como un día yo te quise, así te voy a olvidar Y como yo te quise, nadie te va a querer, mujer Escúchalo bien Vamos a bailar, vamos a ir ganando la pizza, por favor Como alegría, como alegría se baila Y danos una bendita, danos una bendita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira Las espinas en el morse, se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo, no me da Las espinas en el morse, se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo, no me da Ay mujer, y como la hoja seca sin alejarse Solito y abandonado Pero yo no sufro Escúchalo bien Para mi gente, a neve que está bailando ¡Dá, no, se lo ladrita se baila! ¡Goyimantitos, Goyimantitos, se baila! Hoy nuevamente en este mundo, como la hojita seda Como la hierbita mala, no bl Duyla Hoy nuevamente en este mundo, como la hojita seda Como la hierbita mala, no blrá Para ya no sufrir, no prefiero que ya me muer Pido a Dios que ya me lleven con brindar Para no seguir sufriendo, prefiero que ya me muer Pido a Dios que ya me lleven con brindar Pido a Dios que ya me lleven con brindar Pido a Dios que ya me lleven con brindar Que no quiero separarme nunca más de ti Que no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Ay, 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 corazón no te desesté Ay, 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 corazón no te desesté Que tan fuerte, tita, tita, parecer por otro ser Que tan fuerte, tita, tita, parecer por otro ser La violencia de sus latidos La violencia de sus latidos La violencia de sus latidos Herida que de quitarme Herida que de quitarme La herida Con los manitos arriba se baila Algo jovencito Algo jovencito para todos ustedes La polaguía musical Con cariño Sonamos bonito ¿Dónde están los mazalenes? Salimos el samarito Yo pregunto ¿Dónde están las solteras, por favor? Hay solteras en la noche Invitaros a bailar Las amitas solteras Algo bonito Sonamos Yo pregunto a la fe la pataquía musical ¿Dónde estarás, mi guanderita? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde estarás, mi guanderita? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estarás, mi guanderita? Que no te puedo encontrar Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde te amare Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde te amare Y por tu caprichito te fuiste mujer, a donde a donde te fuiste Cuantos recuerdos me canse, en nuestro nido de amor Me fractura con tu ansiedad, y no se donde te amare A su fondo yo te busco, y no se donde estarás Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde estarás Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde estarás Y por tus labrillos te fuiste mujer, cuando subro por ti Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde estarás Por estos caprichitos te fuiste, y no se donde estarás ¿Por qué pero esta una pareja? очер fazer levante la mano por favor urbanizando esa mano vengan Haciendo palmas 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 en los ros standard venga Cuando recuerdo ese vacío, tengo el tronido de amor Me fractura con tu ansiedad, me recuerdo el soledad Más que yo te busco, y no sé dónde estarás Por esos papisitos te fuiste, y no sé dónde estarás Por esos papisitos te fuiste, y no sé dónde estarás Sube la marito para arriba, ¿dónde son los más alegres? ¿Dónde están las galletas más alegres? Yo quiero verlos más alegres Pero manitos arriba, por favor, ¿dónde están las damitas solteras de la noche? Una soltera para mí Hay una soltera para el señor director No hay... Vamos a seguir bailando, se vienen más de buenos éxitos La maraquilla musical con cariño Vamos a seguir bailando, buenos éxitos Sonamos Oye Boris, qué sentimiento Cuéntame cómo te va Con la vecina que ahora tienes ¡Sabroso! Con ese ronfriote, se arriba, se amara, por favor Los friote, levante la mano Cuéntame cómo te va Tú y el otro que ahora tienes Tienes toda la verdad Pero no me pude estará Dime si él te quiere tanto Que él te abraza tanto como yo lo hacía Dime si él te me encanta tanto Que él te adora tanto como yo lo hacía Tu retrato me haces caro Y él apaga más mi vida Cuando tú no sos templo y testo Que no estás en el otro trato Ven y lleva tu retrato Y dándselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dándselo al otro que ahora tienes Y yo te digo, mujer Cuéntame, cuéntame Cómo te va con esa cosita que ahora tienes Pero recuerda Que yo te veo mejor que él Recuérdalo, mujer Cuéntame cómo te va Tú y el otro que ahora tienes Tienes toda la verdad Pero no me pude estará Dime si él te quiere tanto Que él te abraza tanto como yo lo hacía Dime si él te va a encantar Que él te abraza tanto como yo lo hacía Tu retrato me haces caro Que la marca más mi vida Cuando tú no sos templo y testo Que no estás en el otro trato Ven y lleva tu retrato Dígase al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Dígase al otro que ahora tienes Y cuéntame Si él te lleva el desayuno a la casa Como yo lo hacía Cuéntame, mujer Para mi gente que está bailando bonito Zapateadito, zapateadito se baila Con alegría Muy bien, señores y señores Yo quiero ver dónde está la pareja más alegre de la noche ¿Dónde está la pareja más alegre? Yo le voy a pedir una cosita, mi amigo ¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Gracias!